Bueno, antes de nada, pues nada, muchísimas gracias a todas las que os habéis podido acercar y muchísimas gracias a las compas, a las compañeras de La Paz Santander, de La Paz Torra Vega por esta invitación, ¿vale? Bueno, yo soy Gonzalo, yo sí que soy de aquí de Cantabria, aunque, pues bueno, vivo en Madrid porque trabajo allí y tal, llevo ya un año y medio, pero bueno, yo sí que soy de aquí. ¿Y aquí mi compañero? Yo soy Lucas y aunque, bueno, soy de Alicante, pero llevo ya muchos años viviendo en Madrid, entonces por eso Madrid es también como mi espacio de militancia ahora. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hemos venido a contar o a hacer un poco aquí? Realmente nosotros lo que hemos venido es un poco a compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestras luchas que ahora mismo estamos llevando a cabo en Madrid, pero queremos compartirlas con vosotros y vosotras para que cojáis un poco lo que veáis que puede servir aquí y extrapolarlo, pues en este caso, a la tierruca. También lo hemos estado haciendo, pues hemos ido a otros sitios también, a Logroño, en Vigo, en Málaga, bueno, también como para colectivizar esta lucha y seguir animando, ¿vale? Entonces vamos a presentar un poco lo que hacemos desde el sindicato de inquilinas, presentar también, pues las herramientas principales de lucha con las que contamos, pero nos encantaría que después de esta parte breve, pues tomar, que esto tomara un poco como cariño de asamblea también, escuchar lo que opináis, que deis vuestra opinión. Queríamos hacer también un sondeo de cuántas inquilinas hay aquí, no sé si podéis levantar la mano, si hay alguna inquilina, ¿cuántas inquilinas? ¿Cuántas ocupas? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bien, bien. Vale, genial, pues nada, lo dicho, nos encantaría una vez en la breve exposición que vamos a hacer, pues que nos contarais vuestras casuísticas, vuestros casos, y que os animen a contar su conflicto también, pues nos encantaría también intentar poder ayudaros, quien sea, vamos, colectivamente, como siempre hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, dale tú si quieres, Lucas, un poco. Sí, por contar un poco también la historia de nuestra organización, porque quizás puede ser un poco marciano, ¿no? Si de repente llegamos aquí, venimos de otro territorio, y aunque tenemos las mismas problemáticas en todas las partes del Estado español, pues a veces estamos un poco desconectadas. Nosotras como sindicato de inquilinas nacemos en 2017, y nacemos precisamente gracias a la herencia y al aprendizaje de todos los colectivos anteriores de vivienda que operaban en la Ciudad de Madrid, entre ellos, por supuesto, con un lugar destacadísimo La Paz, pero también otras muchas asambleas de barrio que llevaban operando esos años, y surgimos porque nos damos cuenta de que el problema de la vivienda estaba pasando a tratarse cada vez más de un problema de alquileres, ¿no? La crisis del 2008 afectó a muchísimas personas que tenían una vivienda hipotecada, en supuesta propiedad, porque la propiedad es siempre del banco, como bien decían los compañeros, pero a partir de 2013 vemos que hay un nuevo ciclo político, y de repente cada vez hay mayor porcentaje de la población que ya no tiene acceso, no tiene garantizado el acceso a una vivienda en propiedad, ¿no? Nosotras, nuestro punto de partida es que ser inquilina o ser ocupa ya nos pone en una posición de vulnerabilidad y en una posición de conflicto, porque estamos sometidas a un chantaje, a una extorsión, que es al que nos someten nuestros caseros, los rentistas, a quienes les tenemos que abonar una cantidad X de euros al mes simplemente por tener un derecho a habitar nuestra casa, a tener un hogar en el que vivir. Y en este sentido, ningún precio de alquiler es un precio digno, porque el único precio justo que deberíamos pagar por el alquiler es de 0 euros, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la posición, porque nosotras nos hemos ido dando cuenta, con el transcurrir de los años de que como ya estamos en una situación de conflicto, en una situación de vulnerabilidad, en una situación de violencia, lo que tenemos que hacer es organizarnos para crear un conflicto antes de que el conflicto nos venga encima de nosotras, ¿no? Es decir, no esperar a que nuestras ciudades se conviertan en un parque temático para turistas, no esperar a que nos lleguen los avisos de desahucio de nuestros hogares, sino organizarnos anteriormente para ser capaces de dar unas respuestas colectivas más fuertes, ¿no? Hay una cifra que nosotras solemos dar habitualmente, y es que tal y como está la actual ley de vivienda, cualquier persona que lleve más de 7 años viviendo de alquiler, está en riesgo de desahucio, porque la actual ley de vivienda, como no establece ningún límite a las subidas de precios entre contratos, pues fácilmente puede llegar tu casero, sea particular o sea una empresa, y decirte, no, mira, que me apetece duplicarte el alquiler, y así hacemos un desahucio implícito, un desahucio invisible, ¿no? Y en la práctica nos expulsan de nuestros hogares, de nuestros barrios y de nuestras comunidades. Entonces, pues, gracias a todos los aprendizajes, a todas las experiencias de lucha colectiva y tal, que hemos ido desarrollando al cabo de estos 7 años, y en las que hemos conseguido importantes victorias, como por ejemplo, este fondo de inversión tan monstruoso, del que hablaban los compañeros, Blackstone Blackrock, aquí en nuestra web, pues, podéis consultar, de hecho hay el apartado este de victorias, nosotras conseguimos forzar a Blackstone, a que cesara en sus intentos de duplicar o incluso triplicar, los alquileres de cientos de inquilinas, en muchos municipios de Madrid, para renegociar unos contratos que permitieran a las vecinas seguir quedándose en sus hogares. Lo mismo con otros fondos buitre, y con otros conflictos que tenemos activos ahora. Bueno, el caso de Argumosa fue muy importante en su momento, es un edificio del centro de Madrid, que resistió a 14 intentos de desahucio, y que cuando el desahucio se culminó, pues, aquello derivó en la aprobación de una nueva ley de vivienda, que es la que, grosso modo, sigue todavía en vigor, que era relativamente más garantista que la ley anterior que había sido aprobada por el gobierno de Rajoy, ¿no? Bueno, tenemos... Aprovecho para hacer un inciso, que no hemos dicho, que antes lo habéis comentado del resto de colectivos, el sindicato es un sindicato, por supuesto, apolítico, ¿de acuerdo? Y autofinanciado completamente por las cuotas de las afiliadas, ¿vale? Por poner un poco de contexto, que no sé si lo conoceréis, pero es importante también. Sí, somos totalmente independientes y autónomas en el sentido de que no aceptamos fuentes de financiación externas para precisamente sostener nuestra independencia, ¿no? Entonces, ahora nosotros lo que estamos viendo, y un poco lo que ha dicho también Gonzalo hace un minuto, es que estamos en un momento de mucha efervescencia política en el que están proliferando las manifestaciones, las concentraciones, las reclamaciones, las reivindicaciones en contra de la turistificación de nuestros barrios y nuestras ciudades y en contra de las subidas desorbitadas en los precios de la vivienda en muchísimos territorios del Estado. Ya no es una cosa de Cataluña y Madrid, ni muchísimo menos, sino Baleares, Canarias, aquí mismo en Cantabria, y esta manifestación multitudinaria que se produjo hace apenas tres semanas, ¿no? Y estamos abriéndonos hacia un horizonte de confederación de luchas, es decir, de crear, de generar una red de sindicatos, asambleas de vivienda a nivel estatal. Ahora mismo hay compañeras en Zaragoza, en Pamplona, que queda más o menos cerquita de aquí, en Vigo, en Ibiza, en Málaga, en Granada, que han constituido sindicatos de inquilinas en sus ciudades y con las que estamos llevando a cabo estrategias conjuntas, ¿no? Entonces, esta campaña maravillosa que decía Alicia hace un rato, o sea, es muy guay que surja esta propuesta en este momento porque nosotras también estamos llevando a cabo nuestra propia campaña contra los pisos turísticos y contra la turistificación de la ciudad. Y por lo mismo que el compañero Andrés decía, de que de poco nos sirve una legislación o una normativa municipal que pretenda ser restrictiva con las nuevas licencias a pisos turísticos, si ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, y seguro que aquí se podría sacar una estadística similar, más del 90% del total de pisos turísticos operan impunamente sin licencia y apenas el 0,4% ha sido cerrado en los últimos cinco años. En ese sentido, nosotras, pues, toda presión institucional que hagamos, obviamente, son pasos que nos pueden acercar a nuestro objetivo, pero lo que es importante o lo que pensamos que es fundamental es organizar esta rabia colectiva y esta indignación común que sentimos, que a todas nos corroe por dentro, y llevar a cabo propuestas de acción directa que muestren que realmente, si nos organizamos, somos más fuertes y tenemos capacidad de ejercer un contrapoder real. Sin ir más lejos nosotras este lunes... Es un poco lo que decía Andrés antes de llevar la lucha a la calle. Yo, por ejemplo, una de las herramientas que os veníamos a contar es el tema de las brigadas inquilinas que hacemos, que no es por darle un nombre así como guay, pero tampoco es la acción directa de toda la vida de bajar a la calle, bajar al barro, organizar grupos de trabajo e ir por los pisos hablando con las vecinas y un poco lo que veníamos comentando antes, o sea, anticiparnos al conflicto, porque no puede ser que cuando llegan los burofaxes y llega aquí el fondo buitre y nos compran y tal, hacemos indefensas. O sea, nuestra idea, tenemos un lema en el sindicato de inquilinas que es 10, 100, 1000 bloques en lucha. Entonces, lo que les decimos, y esto se lo estamos diciendo ya a todos los fondos buitre, a Blackstone, a Elix Rental House, que es uno de los últimos bloques en lucha que acaba de salir, que es del primo de Esperanza Aguirre y tal, ¿no? O sea, lo que les decimos a los bloques en lucha es que vamos a ir a cada barrio, a cada calle, a cada piso a organizarles los bloques, a organizar bloques en lucha, para que cuando ellos vengan a comprarnos, estemos todas organizadas y sepamos lo que hay que hacer y no nos vayamos sin más, sino que planteemos lucha. Porque de esa forma, igual las luchas se pueden ganar o perder, pero cuando tú plantas cara, luego los fondos buitre van a volver y se lo van a pensar dos veces, exactamente. No sé si lo han hecho por ahí, pero se lo van a perder. Entonces, se lo van a pensar. Entonces, es un poco como la filosofía y la ideología del sindicato. Entonces, para eso, pues usamos estas brigadas inquilinas que ahora, de hecho, están mutando en las brigadas vecinales para hacer acciones contra el turismo. Por ejemplo, el lunes tenemos ahí en nuestro barrio, yo que ahora vivo en la Ranzuela, por ejemplo, pues tenemos una brigada vecinal para ir a pegar todos los pisos turísticos que veamos de pegatinas, romper algún candado, poner algo de silicona, bueno, ya lo que pida el cuerpo, ¿no? Pero bueno, claro, o sea, pues es un poco lo que planteabas, yo creo, Alicia, antes, ¿no? Pues hacer este tipo de acciones, yo creo que, vamos, planteábamos antes, ojalá pues de aquí saquemos un grupo de trabajo chulo, de gente que tenga ganas de hacer cosas y organicemos, pues, algo como esto, luego otras brigadas. Tenemos también, os traemos, entre comillas, para decirlo, bueno, estamos pendientes de que nos pasen la lista, porque claro, el sindicato tiene, ¿no? Tenemos listas de las propiedades verticales que llamamos, es decir, de todos los edificios que están comprados por un fondo buitre. Entonces, estamos pendientes de que nos pasen la lista de Cantabria, y para ponerlo a disposición de la PA, de este grupo de trabajo que pueda salir de aquí, de quien quiera, para organizar brigadas inquilinas e irnos a los bloques de propiedad vertical que tengamos y a hablar con las vecinas, hablar con las vecinas, porque es que al final, es eso, nos basamos en esto, en los bloques en lucha y en los que damos, que es ahora la otra herramienta que yo he puesto, ¿vale? Pero entonces es eso, o sea, al final es una organización, es una acción directa, y es que la gente quiera hacer cosas y que de verdad nos importen nuestras casas y lo que está pasando. Y sí, la presión institucional está muy bien y todo lo que tú quieras, pero sin un sindicalismo de base y sin estar organizadas, es imposible, no vamos a ir a ningún lado, ¿vale? Cuenta si quieres tú, el nos quedamos es la otra de nuestras herramientas principales. Sí, o sea, porque, bueno, no sé a cuántas de vosotras os habrá pasado recientemente, pero con esta dinámica de que con ahora muchos propietarios ven que el turismo es un negocio rentable, pues cada vez es más fácil o cada vez llegan más casos a nuestras asambleas de gente que ha recibido un burofax de desahucio o de finalización del contrato, en ocasiones legal, en ocasiones ilegal, pero vamos, propietarios que utilizando las artimañas que sean, les quieren expulsar de sus viviendas. Entonces, lo que tenemos es una estrategia mediante la cual nosotras nos apropiamos el derecho a permanecer en nuestros hogares y aunque se reciba esta comunicación o aunque expire el contrato, permanecemos en nuestras viviendas abonando el pago de la renta que se venía pagando de antes de la finalización del contrato y con eso lo que conseguimos es abrir un proceso administrativo si la propiedad elige tomar vías legales, que se va a prolongar bastante tiempo, bastante tiempo suele ser entre un año y medio y dos años, y en esa ventana de tiempo ganamos un montón de oportunidades preciosas para organizarnos, para incrementar la presión sobre la propiedad, en definitiva para demostrarles que no nos van a expulsar tan fácilmente, es la misma dinámica que la de los bloques en lucha, ¿no? y sobre todo, esta herramienta es importante porque resignifica mucho la relación con nuestros hogares, porque para nosotros es muy normal que la persona que, la primera vez que alguien viene a una asamblea ha recibido un burofax de, ay, que mi casero me echa el día uno del mes que viene, me tengo que ir, no sé dónde meterme qué agobio, qué angustia, si el día uno no estoy fuera capaz que me mandan aquí la policía y me echan y me sacan a palos, ¿no? Entonces, es un proceso de politización, de empoderamiento de darnos cuenta colectivamente de que sí que tenemos ese derecho a permanecer en nuestros hogares y que si estamos organizadas en una asamblea podemos encontrar tácticas que nos permitan escalar la presión, escalar el conflicto contra la propiedad y conseguir esas victorias de las que os hablábamos antes y como tenemos estos ejes de trabajo, tenemos también un ejes de trabajo contra las inmobiliarias y el papel tan de cárcel, de subida de precios que ejercen en el mercado de la vivienda, contra las agencias especializadas en alquileres y otro tipo de promotores extraños que al final son, pues eso, operadores que están ahí a mitad camino entre el sector público y el sector privado. A ver, es que nosotras, claro... Los horarios famosos, ¿no? Los horarios que siguen aquí cobrando como... Se la pela todo, les da igual, siguen cobrando los horarios como si nada y la gente pasa por el aro porque no está informada, es lo que hablábamos antes entonces es como, aquí, vamos, habremos hecho un montón de devoluciones de fianza. Muchos casos que se ganan, pues cuando la gente se organiza, acude a las reuniones del sindicato y empezamos como ese proceso de enriquecimiento mutuo y de descubrir todos los derechos que muchas veces no sabemos que tenemos y sobre todo la fuerza y el apoyo de otras compañeras que están o han estado en situaciones similares y que al final eso es lo que nos acuerpa y lo que nos hace sentirnos fuertes y lo que nos hace ver que en realidad no estamos solas, ¿no? Entonces, el... Claro, es que podríamos seguir contando como estrategias sindicales, casos distintos, un montón de tiempo, pero por tampoco aburrir y por no saltar mucho más la turra, nosotros también lo que queríamos hacer hoy es, pues, bueno, tener este punto de encuentro con vosotras, saber cuáles son los problemas, las inquietudes, las preocupaciones que hay ahora mismo en Santander y ver cómo podemos, pues eso, apoyar para organizarnos, para empezar a llevar a cabo acciones, esta campaña de la que tú hoy has hablado que es maravilloso porque es homóloga totalmente, la que está haciendo en Madrid, entonces por eso también un poco como daros la palabra que esto sea algo coral, participativo, si alguien tiene un caso, un conflicto, un problema, una duda, que nos lo cuente, si alguien tiene alguna idea, pues también que la exprese aquí y ver un poco cómo organizarnos porque la primera asamblea del Sindicato de Inquilinas de Madrid después de la pandemia eran apenas 10 personas y ahora tenemos asambleas de 70, 80 personas y cuatro secciones territoriales con más de 30 personas cada una, en el sentido de que todo, o sea, todo tiene un trabajo y algunas veces las cosas cuestan, pero se llega y que organizarse es un proceso que siempre, siempre, siempre va a merecer la pena porque las leyes están de su lado, del lado de los malos, pero el poder y la solidaridad mutua que podamos tener entre nosotras es lo que nos va a dar más fuerza. Así que yo creo que igual mejor nos callamos, ya que si nos está hablando mucho y pues no sé, si tú quieres retomar la idea de la campaña, si alguien quiere decir lo que sea, pues hagamos un poco un turno abierto, ¿no? Claro.